Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Martínez Campo. Señor Presidente, para mí es una profunda emoción y un alto honor referirme a un hombre del siglo XX que ha marcado no sólo para la política argentina sino latinoamericana y mundial, un antes y un después, por su presencia como líder en primer lugar, por su obra magistral en lo que en su construcción, tanto mundial como latinoamericana y nacional, y por su legado. Ha pasado a la inmortalidad según algunos. Yo creo que, como decía el diputado Alonso, Perón vive, Perón vive en el recuerdo de miles y millones de ciudadanos que todavía creen en ese sueño de esa Argentina liberada, que creen en esa magistral definición en aquel Congreso Mundial de Filosofía de Perón que decía que el sujeto del movimiento nacional era la defensa de ese hombre argentino, de ese hombre nuevo, que es una dignidad en continuo forcejeo, entre lo digno y lo indigno. Y vemos todos los días, y hemos visto a lo largo de nuestra historia. Porque decía Perón que la historia de la humanidad era la historia en lucha de los pueblos por liberarse y los imperios por someter. El problema era de qué lado nos colocábamos los argentinos. Y es así que siempre estableció que había un orden, que primero estaba la patria, después el movimiento y después los hombres. Pero es aquí, señor presidente, que quienes hemos abrazado por esas convicciones filosóficas y doctrinarias, y por compromiso moral, esa causa de liberación, de construcción, de ese proyecto nacional que fuera su legado, con justicia social. Esa justicia social que, como decía el compañero Recalde, nació en aquel histórico estatuto del peón y diera derechos al conjunto de los trabajadores de la única clase de hombres que reconoce el peronismo, que es la que los trabajan por el engrandecimiento de la patria. Esa independencia económica que, por la que bregara Perón, nacionalizando los ferrocarriles, aerolídeas argentinas, yacimientos carboníferos fiscales, YPF y otros recursos estratégicos de la Nación, construyera esa magistral flota de navegación argentina, que fuera orgullo nacional, porque contábamos con más de 300 embarcaciones, que eran desde las dragas, los transportes petroleros, los pesqueros, transportes de ultramar, que hoy han sido desguasados. Eso formaba parte de esa obra de Perón. Y ese legado, ese legado que nos dejara con el proyecto nacional y proyecto de unidad. Un proyecto de unidad que quizás algunos actualmente tampoco lo interpreten, que hacen que mientras los trabajadores siguen luchando por sus conquistas laborales, por la fuente de trabajo en la calle, como hoy están los trabajadores de ESMATAS, compañeros que no interpretan el rol estratégico de defender la fuente de trabajo, porque primero está la patria, se esconden tras la bambalina para no dar el cuórum, compañeros. Esto debe terminar con este mensaje de unidad que dejara el general Perón. Muchos hemos padecido quienes desde los años 70, desde muy jóvenes, desde la juventud abrazamos esta causa peronista. Aquí me acompañan compañeros que han caído detenidos el mismo día que yo y que han sufrido el escarnio que sufrió nuestro líder con la amputación de sus brazos. Quienes hemos estado, como quien le habla en el tercer piso del edificio de la memoria, en el Chaco, en el tercer nivel, encadenado, con grillete, bajando dos y tres veces al baño durante el día y durmiendo sobre mantas con compañeras mujeres, por el solo hecho de seguir el legado de Perón y Eva Perón. Por eso, compañeros, y también con la sorpresa, con la sorpresa de recibir en la cárcel la visita de ministras, madres de actuales diputadas que forman parte de este recinto y nos pisaban las patas, compañeros, recorriendo esa cárcel con el coronel Zucconi, que era el gobernador de facto del año 76. Por eso, compañeros, esa definición de Perón, de que algunos formábamos parte de la cuña de la dependencia y de la entrega y otros de ese ejército que luchaba por la liberación nacional y social que nos legara el general Perón, es que planteo, este hombre que ha marcado un antes y un después y ha dejado un legado y una obra magistral, merece el mayor de los homenajes junto a sus predecedores como son Belgrano, Artigas, Rosas, San Martín y Rigoyen, también prohombres de la historia nacional. Un homenaje no solo a Perón, sino a aquellos otros prohombres que nos han marcado el camino de la unidad nacional. Por eso, quienes integramos el bloque justicialista, ponemos en práctica que primero está la patria, primero está la emancipación financiera, compañeros, y hemos dado lugar y acompañado para que Argentina salga del default y acompañado la política de parar el desempleo y hoy de generación de empleo de los compañeros de Mata, promoviendo la ley de autopartes para el desarrollo de la industria automotriz que habrá de crear 27.000 puestos de trabajo, compañeros, para reactivar esta Argentina en estado de emergencia. Así que nuestro mejor homenaje es estar en lo que el pueblo está, querer lo que el pueblo quiere y hacer lo que el pueblo necesita en consonancia con las definiciones filosóficas, doctrinarias y éticas que marcan nuestra doctrina y que nada tienen que ver con la corrupción que hoy vemos todos los días en el escenario político argentino y nos avergüenzan, nuestra historia no tiene nada que ver con la corrupción que hoy vemos día a día. ¿Quién les habla cuya esposa ha fallecido el año pasado, un excelente militante, ha donado su casa a una fundación? No, vamos a llevar a la mejor vida absolutamente nada en lo material, porque entendemos que nuestro patrimonio tiene que estar al servicio del proyecto nacional y en función social, como nos indicaba el General Perón. Nada más, compañeros. Gracias, señor diputado.